Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos de nuevo en medio de la naturaleza. Y he venido a ver cómo estaban los dinosaurios que se encontraban en esta jaula. Y fijaos lo que me he encontrado. La con puerta abierta y la jaula completamente vacía. Parece que anoche los dinosaurios se escaparon. Así que lo que vamos a hacer es llamarlos para que vuelvan aquí a la jaula y llevarlos al centro de investigación para descubrir más cosas sobre ellos. Vamos a ver si conseguimos que vengan. Por aquí se acerca el primero. Veamos de qué tipo de dinosaurio se trata. Mirad, la figura es chulísima, me encanta. Como veis es de plástico duro y fijaos lo que más me gusta es la forma de su ojo. Es muy penetrante y de color ámbar. Además si movemos la figura de un lado hacia el otro parece que nos sigue con la mirada. De cerca podemos apreciar que sobresalen algunos de sus colmillos de la mandíbula superior. Veamos de qué tipo de dinosaurio se trata. Como veis contiene una gran cresta de espinas. Podríamos pensar que es un espinosaurio, pero no amigos, puesto que como veis es cuadrúpedo. Eso quiere decir que se trata de un dimetrodón. El dimetrodón era un dinosaurio carnívoro, se alimentaba de carne. Su aspecto era muy parecido al del actual lagarto, pero en tamaño gigantesco. La cresta de espinas podía alcanzar unos dos metros de longitud. Sus patas eran muy gruesas y grandes y también poseía una larga cola. Su mandíbula era bastante ancha y larga, muy parecida a la de los actuales cocodrilos. Vamos a dejar por aquí a este dinosaurio carnívoro. Veamos cuál es el siguiente en salirnos. Por aquí se aproxima. En esta ocasión tenemos un dinosaurio herbívoro que se alimenta de plantas, hierbas y hojas. Se trata de un diplodocus. Es un tipo de dinosaurio de los de cuello largo. También tiene unos ojos muy penetrantes, fijaos. También parece que se mueven cuando giramos la figura de un lado hacia el otro. Como sabéis, se caracterizaba por tener un cuello súper largo. Además, sus patas eran muy grandes y gruesas, puesto que debían soportar el peso de este gran dinosaurio. Su cola también era bastante larga, en forma de látigo, y en ocasiones la movía de un lado hacia el otro para defenderse de los depredadores. Le encantaba comerse las hojas de la copa de los árboles. Veamos el siguiente dinosaurio. Por aquí se aproxima un dinosaurio acorazado. Es el famoso... ¡Anquilosaurio! Y fijaos, esta figurita me gusta muchísimo. Como sabéis, el anquilosaurio era herbívoro. Se alimentaba de plantas, hojas y también raíces. Tenía un fuerte pico en la punta, que utilizaba para escarbar en la tierra. Pero lo más característico es que parecía un dinosaurio acorazado. Su piel era muy gruesa, casi inquebrantable. Estaba además llena de púas. Su cabeza también parecía que estaba acorazada. Es como si llevase un casco puesto. Poseía también una larga cola, con una gran bola en la punta. La movía de un lado hacia el otro, para entablar batallas con otros dinosaurios. O incluso para defenderse de los carnívoros que querían comérselo. Vamos a dejar a los dinosaurios herbívoros en el lado izquierdo y a los carnívoros en el lado derecho. Veamos cuál nos aparece ahora. Tenemos un dinosaurio muy llamativo, sobre todo por la forma de su cabeza. Tenía un montón de crestas que recuerdan muchísimo a las crestas de un gallo. Podemos apreciar su mandíbula abierta, con un montón de dientes afilados. Lo que nos indica que es un dinosaurio carnívoro. Su nombre era Dilophosaurio. También era bípedo y las patas delanteras como vís eran muy pequeñitas. Este dinosaurio podía alcanzar una altitud de dos metros. Es decir, era ligeramente más alto que un adulto medio. Como es carnívoro, lo dejamos en este lado, junto al dimetrodón. Continuamos con otro diferente. Wow, y por aquí está apareciendo un dinosaurio muy famoso. Es el gran Triceratops. Además, estas figuras son como de dinosaurios cachorro. Parece que son pequeños y que acaban de salir de su huevo. El Triceratops se caracterizaba por su cráneo en forma de corona. Además, también poseía tres cuernos muy grandes. Aquí los tenemos pequeñitos. Por eso, he comentado que parece que son dinosaurios cachorro. También nos sigue con la mirada al mover la figura. El Triceratops, además, poseía un fuerte pico. Fijaos, aquí podemos comprobarlo, puesto que le encantaba escarbar en la tierra para comerse las raíces más duras que encontraba. Era, además, cuatrúpedo. Fijaos, en una de sus patas podemos apreciar el logotipo de Jurassic World, lo que nos indica que se trata de una figurita oficial de la película. Vivió en el periodo Cretácico, hace 65 millones de años. Podemos encontrar sus restos fósiles en un montón de museos del mundo. Continuamos con otro diferente. ¡Uy! Este también parece bastante chulo. Como veis, su boca no es demasiado grande, lo que nos indica que se trata de otro herbívoro. Su nombre es Pachicefalosaurio. Este dinosaurio herbívoro se caracterizaba por la forma de su cráneo. Lo tenía muy grueso y duro. Es como si tuviese un casco puesto. Además, también contenía varias púas a su alrededor. Este cráneo duro lo utilizaba para poder entablar batallas con otros ejemplares de su misma especie. Cogían carrerilla y ¡pás! Chocaban con sus cabezas, sobre todo para impresionar a las hembras. También era bípedo, andaba con sus patas traseras, aunque las delanteras eran bastante largas y fijaos con unos dedos muy largos. Poseía también una larga cola. De momento tenemos cuatro herbívoros y tan solo dos carnívoros. Vamos a ver si nos aparece ahora otro carnívoro. Veamos quién aparece por aquí. Y tenemos a uno de los mayores depredadores que ha existido nunca. Es el gran tiranosaurio rex, o también llamado T-Rex. De cerca podemos apreciar que sus dientes sobresalen de la mandíbula. Algunos dientes del gran tiranosaurio rex podían medir más de 20 centímetros. Y un dato curioso es que su mandíbula era tan grande que dentro cabía un niño tumbado. Impresionante y muy terrorífico. Y mirad, no os lo he demostrado, pero estas figuras también pueden mover, tanto sus patas traseras como las delanteras. E incluso la punta de su cola, pero muy poquito. El tiranosaurio rex tenía unos brazos pequeñitos que tan solo tenían dos dedos, algo muy característico en él. Además poseía una larga cola, que era muy pesada, puesto que le servía para poder mantener el equilibrio, ya que su cabeza era tan grande que si no caería hacia adelante. Vamos a dejarlo por aquí. Este gran carnívoro habitó el planeta Tierra en el periodo Cretácico, hace 65 millones de años. Veamos cuál nos aparece ahora. Me parece que es otro carnívoro. ¡Wala! Estos colores me encantan. Y mirad, parece que su ojo se mueve un montón. Como veis, contiene una cresta en la parte de arriba de su cuerpo, lo que ya nos indica que se trata del gran espinosaurio. El espinosaurio es uno de los carnívoros que más me gustan a mí. Mirad, antes hemos visto a otro carnívoro con cresta de espinas. ¿Qué os parece si vemos las diferencias? Como veis, el dimetrodón era cuadrúpedo, andaba con sus cuatro patas, mientras que el espinosaurio era un dinosaurio bípedo, que andaba solo con las traseras. Además, las delanteras eran mucho más pequeñas. Además, su mandíbula era bastante larga y ancha, y su cresta no era tan grande como la cresta del dimetrodón. Vamos a dejarlo por aquí, y espero que no se peleen entre ellos. Veamos cuál es el siguiente. ¡Uno en color azul eléctrico! Mirad qué chulo, también puede mover las patas. En esta ocasión se trata de un velociraptor. Al ser de color azul me recuerda mucho a Blue, de la película de Jurassic World. Los velociraptores eran dinosaurios bastante finos y delgados. Eran muy pequeños, pero podían cazar presas súper grandes, y esto es debido a que ellos cazaban en grupo. De esta forma ningún dinosaurio podía escapar de ellos, puesto que todos de golpe se abalanzaban sobre su presa, y era muy difícil escapar. Podían alcanzar una gran velocidad, y su mandíbula era bastante grande, y sus dientes muy finos y delgados. Como si fuesen agujas. Dejamos por aquí al velociraptor, y vamos a ver al último dinosaurio que nos falta. Se trata de un dinosaurio herbívoro, también uno muy famoso, y que habitó el planeta Tierra hace 200 millones de años, más concretamente en el periodo jurásico. Su nombre es Estegosaurio, seguro que vosotros ya lo conocéis. Se caracterizaba por las grandes palas que tenía en la parte de arriba de su cuerpo. Eran más pequeñitas en la parte delantera de su cuello, mientras que eran más grandes en la parte central. Además se caracterizaba por tener una larga cola, con cuatro púas en la punta. Aunque aquí, como es un cachorro, todavía no le han crecido las púas de la cola. La cola la utilizaba también para moverla de un lado hacia el otro y defenderse de los depredadores. Se alimentaba de plantas, hojas, hierba y fruta. El Estegosaurio es uno de mis herbívoros favoritos. Y ya hemos terminado amigos, me parece que tenemos por aquí a todos los dinosaurios que habían dentro de la jaula. Vamos a hacer un repaso. Tenemos al Anquilosaurio, el Triceratops, el Estegosaurio, el Pachicefalosaurio y el Diplodocus. En el lado derecho tenemos a los grandes carnívoros. En primer lugar tenemos al Velociraptor. Al fondo también tenemos al Espinosaurio, al Dilophosaurio, el Dimetrodon y por último al gran Tiranosaurio Rex. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy amigos. Si es así me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí amigos me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. Adiós.